Queridos hermanos y hermanas, hoy consideramos el nexo entre la oración y la liturgia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, también esta es oración de la Iglesia que eleva a Dios su plegaria. Como se sabe, a lo largo de la historia de la Iglesia ha estado presente la tentación de practicar un cristianismo intimista, es decir, una religiosidad que no reconocía la liturgia, a los ritos públicos, su importancia espiritual, hasta considerarla inútil y dañina. Esto llevó a que muchos fieles, participando incluso a la Misa Dominical, le hayan quitado importancia y hayan buscado alimento para su fe y su vida espiritual en fuentes devocionales y no en la liturgia. Sin embargo, esto está cambiando. La Constitución sobre la Liturgia del Vaticano II subrayó la importancia en la vida de los cristianos de la Divina Liturgia, que es acción de Cristo, que significa y realiza principalmente su misterio pascual. Por eso no existe espiritualidad cristiana que no tenga como fuente la celebración de los divinos misterios, porque la liturgia no es una oración espontánea, sino acción de la Iglesia, encuentro con Cristo mismo, que se hace presente con la fuerza del Espíritu Santo a través de los signos sacramentales para comunicarnos su gracia. Un cristianismo sin liturgia es, por lo tanto, un cristianismo sin Cristo. Saludos cordialmente a los fieles de la lengua española. Pidamos al Señor que avive en nosotros la necesidad de participar en los divinos misterios donde Cristo está presente y que a través de la oración, especialmente de la oración litúrgica, toda nuestra vida sea un culto agradable a Dios. Que el Señor los bendiga. Amén. 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 Cinco años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz nos dan las claves Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida Desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos Sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes Benedicto XVI, en honor a la verdad